Querido público de la red, aquí estamos con la agenda cultural como todas las semanas. Esta vez no la voy a poder hacer de memoria porque son una cantidad de eventos, porque tenemos todo el fin de semana largo y con eventos realmente muy buenos. Comenzamos por la actividad del día sábado 5, que vamos a tener a las 21 en el Teatro de la Ciudad, la quinta muestra anual de alumnos del Estudio de Arte Argentino, que está a cargo del profesor Mauricio Centeno. Esto es el sábado 5 a las 21. Después tenemos el sábado 5 a las 19 en la Galería Libertador, vamos a tener la muestra del taller literario Alfonsina Storni, que coordina la profesora Olga Severgnini. El sábado 6 a las 19 en el Teatro vamos a tener el Festival de Danzas de la Escuela de Danzas Baila Conmigo, a cargo de la profesora Natalia Mesavilla. Y el lunes 7 a partir de las 18 vamos a tener la muestra de fin de año de la Academia de Danzas Acrobacias y Comedia Musical Stage, a cargo de la profesora Mayra Barrio Nuevo. Así que esa es la actividad para este fin de semana, que venimos con muchísima, muchísima actividad. Seguro muchos de ustedes estuvieron por aquí, por el Centro Cultural, en algún acto de colación de grados, en alguna de las actividades. Estamos con actividades de lunes a domingo. Así es que sean siempre bienvenidos, tengan un maravilloso fin de semana y bendiciones para ustedes.